¡Wooow! ¡Wooow! Muchos os habréis dado cuenta de que Lakshmi 2 y Osiris están teniendo un papel más importante esta temporada. Vamos a dejar un poco al lado a Osiris, pero quiero recordaros lo último que hizo, que fue robar Corona del Dolor, algo realmente peligroso, y que de hecho fue creado por Sabazún. Y solo voy a mencionar esto como una pequeña teoría antes de pasar al buen vídeo, ¿vale? Pero, ¿y si Corona del Dolor, ahora que es capaz de fusionar mentes, pueda haber fusionado algo con Osiris? Quiero decir, haya contactado con Osiris lo que sea que habita la Corona, por así decirlo. O sea, solo mencionaré eso rápidamente, el hecho de que fusiona mentes ahora y que la tiene Osiris. En fin, Lakshmi, como veis, está representando tanto a la Sexta Guerra Futura en sus nuevas operaciones, como a la ciudad, a la última ciudad y a la torre. Sin embargo, se está oponiendo constantemente a las decisiones de la vanguardia y al hecho de que los Eliksni estén habitando la última ciudad. La Sexta Guerra Futura es capaz de tener visiones del futuro para prever lo que es posible que ocurra. Ahora, es importante tener en cuenta que esa máquina que les permite ver el futuro no la puede utilizar cualquiera. De hecho, es algo bastante peligroso para los humanos. Sin embargo, al ser exo, Lakshmi 2 tiene más facilidad para utilizarla. De cualquier modo, no es algo totalmente confiable y hay un dato muy importante que nos han revelado esta temporada que tiene que ver con la red de la Sexta Guerra Futura y esas visiones del futuro que pueden haber sido manipuladas. Pero vayamos punto por punto. Lakshmi, como veis, está representando a la última ciudad. Está dándole la bienvenida a los caídos, pese a que se opone a la idea de que se queden. Y tras esta pequeña introducción, nos dice lo siguiente. Cuando solicité este transmisor, me dijeron que el CLM sería un lugar seguro. Supongo que tendrá que bastar. Saludos. Soy Lakshmi 2, de la Sexta Guerra Futura, y estoy aquí para ofrecerte ayuda, porque la necesitas y mucho. La Sexta Guerra Futura lleva tiempo usando tecnología derivada de los VEX para ver el futuro. No te aburriré con explicaciones sobre la bifurcación mental. Baste decir que entendemos los riesgos y usamos el dispositivo con responsabilidad. He vislumbrado nuestro futuro, y lo que he visto es escalofriante. Cielos oscurecidos por el humo. Gritos. Disparos. Y en el centro de todo, plantados en nuestra ciudad, un grupo de caídos, los mismos que acabo de ver. Y Cora revisó mi informe, pero decidió ignorarlo. La vanguardia tiene más interés en proteger su imagen que en proteger a la gente. Así que yo misma me encargaré de esto. Podemos cambiar este futuro. Evitar que ocurra. Mientras superviso tu progreso contra los VEX, y asisto en lo que pueda, observaré a estos caídos. Si empiezan a actuar en nuestra contra, bueno, cuando vaticiné la Guerra Roja, todos se rieron, hasta que Goul secuestró al viajero. Esta vez no susurraré mis advertencias. Me niego a andarme con revilgos. Estoy deseando trabajar contigo, joven. Tú y yo podemos proteger a la ciudad de aquellos que buscan su perjuicio. Nos habla sobre el futuro que vio, en el que los caídos iban a tomar la ciudad. Y mencionaba a Mithrax en particular. Básicamente habla de un futuro en el que esto que acaba de ocurrir termina desencadenando una guerra en la última ciudad y lo perdemos todo. En fin, como os digo, hay algo encerrado dentro de esas visiones. Sin embargo, algo importante destacar también es que le pasó esos informes a Ikor, a la vanguardia, y ellos los rechazaron. Eso es un dato importante de por sí, en plan rechazar esa visión de la secta de la refutura. Y por otra parte, los varios momentos en los que debate la posición de la vanguardia. Lakshmi es una política. Así de claro. Es una política. Y sus palabras están empezando a sonar a través de varios transmisores. Como veis, no solo este, y lo escuchamos nosotros, sino a través de toda la última ciudad. Y muchos guardianes y mucha gente está escuchando a Lakshmi quejarse de la vanguardia, de la forma en la que están llevando las cosas, quejándose de los caídos y básicamente poco a poco cambiando la perspectiva de toda la gente que habita la última ciudad y la torre. Lo cual es muy peligroso. Uno de los últimos mensajes que nos dejó fue el siguiente. La última ciudad siempre ha sido un refugio. Durante siglos, los más vulnerables han encontrado cobijo y seguridad bajo la atenta mirada del viajero. Ahora parece que los caídos también. En el pasado, asediaron nuestras murallas y ahora Ikora Rey les abre las puertas. Un acto de generosidad por parte de una líder compasiva. Pero, ¿hace bien? ¿Acaso nos sobran energía y recursos para proteger a nuestros enemigos mientras los Vex nos atacan? ¿Podemos darnos el lujo de echarles una mano a aquellos que podrían morderla? Como líder de la secta guerra futura, ya había vaticinado la violencia y el conflicto en el seno de nuestra ciudad. Esta no es la primera vez. Os advertí sobre Kowle antes de que la Legión Roja tomara la ciudad en la Guerra Roja. Ahora os advierto de nuevo. ¿Son los recién llegados la causa de nuestras visiones? Todavía no lo sabemos. Lo único que sabemos es que la vanguardia le debe a la gente una explicación honesta y transparente. Este mensaje destaca aún más las pocas ganas que le hace a Laxmi II tener los caídos o Selixni en la última ciudad y también la falta de respeto que siente por parte de la vanguardia al rechazar sus opiniones y al hacer lo que está haciendo. Sienten que es un peligro para la gente del pueblo. Y como veis, poco a poco, con estos mensajes es probable que a lo largo de la temporada vaya cambiando la mente de la gente si es que no lo ha hecho ya. Es de esperar que semana tras semana se vayan actualizando los diálogos y Laxmi vaya diciendo más y más hasta que vayan surgiendo los eventos de la temporada. Por otra parte, algo muy importante que sabemos y la razón por la que creemos que las visiones de Laxmi están manipuladas son la escopeta del deicida. En ella tenemos una carta de lore que nos describe un gran problema dentro de la red de la secta guerra futura. Esta dice Conexión segura encriptada mediante el servidor proxy ENC Ikora Creo que esto podría interesarte y por cierto es Aunor de La Vanguardia reportando a Ikora Le dice Esto aparece en nuestros sistemas en código binario pero algo lo ha alterado introduciendo almohadillas. Lo he encontrado en el canal aislado del nexo de la torre. Está por todas partes de las redes de la secta guerra futura y por todas partes en general. El mensaje traducido se traduce en una serie de letras que se traducen en una serie de notas que se traducen en la canción de Sabazún. Esta canción ha estado influenciando y corrompiendo a varios guardianes importantes desde hace tiempo. Shaxx, Eris, uno de los más recientes El Cuervo y no quiero alargarme porque la lista es inmensa al igual que la lista de ocasiones en las que esta canción ha sonado en múltiples temas de la banda sonora desde hace años y son más de 20 o sea son más de un par de docenas de ocasiones en las que hemos escuchado esta canción desde hace años. En fin, continúa Honor y yo dice Me da la sensación de que puede indicar algún tipo de patrón de tonos codificados audibles pero aún no he tenido la oportunidad de escucharlo. Un miembro de mi equipo ha conseguido aislar pequeñas fluctuaciones en la altura del sonido que se representan con la almohadilla. Más allá de esos elementos externos se trata de código binario normal. Puedes encontrar más información sobre el código binario en el informe adjunto a Honor. En fin, sí, las redes de la secta de la guerra futura han sido comprometidas. El hecho de que esté sonando la canción de Sabazún en esas redes en particular de la secta de la guerra futura significa que la máquina que utilizan para tener esas visiones probablemente haya sido comprometida y que esas visiones que Lakshmi 2 ha tenido sobre ese futuro en el que Mithrax y los caídos toman la ciudad quizás haya sido manipulado por Sabazún para hacer recrear exactamente eso un conflicto dentro de la torre dentro de la última ciudad y que todo esto nos lleve a la perdición. Es decir, esto demuestra que Sabazún ya está empezando a atacar la torre literalmente. Sabíamos que nos ha estado observando desde hace tiempo e incluso cambiando de forma pues puede obtener otras formas y ha estado observando a Zabala nos ha estado observando a nosotros y parece que ahora ya está empezando a mover fichas seriamente y todas esas piezas de dominó que ha estado poniendo cuidadosamente desde hace años van a empezar a caer hasta que llegue la reina bruja su gran expansión su gran momento en fin por ahora voy a dejarlo ahí quiero básicamente que tengáis cuidado con Lakshmi 2 y lo que dice y prestéis mucha atención por otra parte brevemente cabe destacar el cuervo que está tratando reunir y mejorar esa alianza con los Elixni vale darles una mejor bienvenida San XIV una máquina destruye Elixni destruye caídos y alguien a quien le temen y por el cual cuentan historias de terror entre ellos está también apoyando a los caídos y demostrándoles que las cosas pueden cambiar y que los guardianes han cambiado y están viendo estas posibilidades con una alianza y bueno están ocurriendo muchas cosas y muy pronto tendréis más vídeos de lore respecto a eso lo último que os diré eso sí es que ahora que sabéis que Lakshmi 2 ha sido comprometida y posiblemente corrupta recordad con quien se ha estado juntando y con quien le diga la bienvenida a esos caídos y a Mithrax pues con Osiris Osiris que me parece que es una de las personas más en peligro actualmente y bueno ahora se está debatiendo el puesto con Lakshmi 2 que definitivamente ha sido comprometida así que decidme qué opináis abajo en los comentarios y cómo no continuaré cubriendo la historia para vosotros aquí en el canal y veremos a dónde nos lleva todo esto por ahora espero que os haya gustado el vídeo espero que tengáis un muy buen día suscribíos si no lo estáis bendiciones decidle a vuestra madre que la queréis y nos vemos en el próximo vídeo o en otro si vas a checarlo adiós creo que nunca te lo he dicho pero estoy muy orgulloso de la líder en la que te has convertido es una pena que no hayas tenido en cuenta la sabiduría popular como ti cortar de raíz todo contacto con la oscuridad para evitar la infestación que tú no veas las tijeras no quiere decir que no estoy podando las ramas podridas Osiris ¡Gracias!